La Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez de Cartago se ha ido convirtiendo en la mejor plataforma para dar a conocer los nuevos libros y promover hábitos de lectura entre la comunidad. Precisamente esta noche en acto que comenzará a las 7, se hará allí el lanzamiento de tres importantes obras literarias llenas de romance, ternura y aventura. Una de ellas es Regreso al Paraíso, del escritor Arnoldo Rivera Hernández. Tema de romanticismo donde se encuentran los personajes de este libro en un tema romántico y un desenlace muy inquietante para los amantes de las lecturas. También será lanzado esta noche el libro Sueño Inconcluso, del exintegrante del ELN Medardo Correa. Es una obra de Medardo Correa, un desmovilizado del ELN que quiere reivindicarse en las letras con ese tema de la paz y presentar en la ciudad de Cartago la tercera edición de su obra. Sueño Inconcluso es un compendio, es un recuerdo de toda esa vivencia que tuvo Medardo en las filas cuando perteneció al ELN y que quiere compartir pues esta noche con los cartagüeños. Además será presentado también un libro de lectura amena dirigido a los jóvenes. Y para finalizar tenemos EL Cielo también es azul de nuestro escritor Johnny Oliver Montaño, un venezolano que vive hace mucho tiempo en la ciudad de Cartago y que quiere compartir con nosotros esta obra literaria que se llama EL Cielo también es azul. Es una obra literaria contada para niñas, literatura infantil para niñas y que vamos a tener esta noche pues la oportunidad de escuchar de su propia voz todo el contenido y el mensaje que quiere transmitir a través de su obra. El acto terminará con un conversatorio de los autores con el público en el que profundizarán sobre el contenido de las obras. Vamos a terminar en un conversatorio, nuestro maestro de ceremonia Hernando Restrepo Rosco va a liderar esta noche pues todo lo que tiene que ver con la participación de cada uno de los escritores donde van a contar anécdotas, en qué se inspiraron, vivencias, todo el tema que tiene que ver con sus obras literarias. Claro que sí, William, vamos a tener esa noche para rematar un conversatorio donde ellos van a participar con las personas invitadas y van a contar muy de cerca todo lo que los motivó a hacer esta importante obra literaria. La actividad hace parte del trabajo permanente que realiza la Biblioteca Marco Fidel Suárez en pro de la cultura en Cartago. Bueno, digamos que es el sentido de compromiso que tenemos desde el comienzo, hace exactamente 27 años estoy liderando este tema de la promoción de lectura, del encuentro literario, de las obras, de la poesía, de todo lo que tiene que ver con las letras. La Biblioteca Pública se ha convertido en sitio de encuentro para cada uno de los escritores, de nuestros lectores, de nuestros investigadores y han visto en este lugar un sitio donde promocionar, donde contarle a la comunidad lo que se hace a nivel de literario, investigativo y lector. La Biblioteca Pública